Muestrame tu camino, enséñame tu verdad Crea en mí un limpio corazón que se alegre al escuchar Tu palabra y voluntad Aleluya, tú eres mi Dios Aleluya, mi confío Aleluya, me muestra su amor Ver a Jesús en la cruz Abriendo sus brazos, amor Muéstrame tu camino, enséñame tu verdad Crea en mí un limpio corazón que se alegre al escuchar Tu palabra y voluntad Aleluya, tú eres mi Dios Aleluya, en ti confío Aleluya, me muestra su amor Al ver a Jesús en la cruz Abriendo sus brazos, amor Muéstrame tu camino Muéstrame tu verdad Muéstrame tus secretos Muéstrame tu voluntad Aleluya, tú eres mi Dios Aleluya, en ti confío Aleluya, me muestras tu amor Aleluya, me muestras tu amor Al ver a Jesús en la cruz Abriendo sus brazos, amor Aleluya, tú eres mi Dios Aleluya, en ti confío Aleluya, me muestras tu amor Aleluya, me muestras tu amor Al ver a Jesús en la cruz Abriendo sus brazos, amor Abriendo sus brazos, amor Muéstrame tu camino Muéstrame tu verdad Muéstrame tus secretos Muéstrame tu voluntad Vivirte hoy